Hola, muy buenas. Vamos a enseñar un caso de uso de éxito de nuestro dispositivo Tab S4. Vamos a enseñar cómo funciona el modo Dual Mode sobre Samsung DeX. El uso de la pantalla será totalmente independiente a lo que se está proyectando en la pantalla principal. Como podéis ver, no sufre ningún cambio, aunque yo pueda abrir aplicaciones, ajustes, lo que quiera. Vamos a ver el caso de uso. Primero, en esta ocasión se trata de una aplicación bancaria en la que recrearíamos la situación en la que un banquero está abriendo una cuenta bancaria. Entonces el banquero completaría sus datos y en el momento en el que el banquero completó los datos, le da la opción de verificar y en ese momento aparecerían los datos que ha introducido la persona que está utilizando la pantalla principal, aparecerían en el dispositivo. En este momento podríamos comprobar que los datos son correctos y en el caso de que si fueran, el cliente firmaría el documento, aceptaría y vemos cómo automáticamente se sincroniza con la aplicación que tiene adentro la persona en la pantalla principal. Es un ejemplo bastante claro de un caso de uso sobre la pantalla dual del dispositivo. ¡Gracias!